Oigan amigos, quiero que sepan Ningún problema, pero la nota Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me esterra el ligote Oigan amigos, quiero que sepan Ningún problema, pero la nota Ando muy triste, muy preocupado Porque pa' todo me esterra el ligote Si como mango Estorra el ligote Si como piña Estorra el ligote Si tururú Estorra el ligote Si cuchi cuchi Estorra el ligote A mover el ligote con vida Al destino, líderes de la sierra Ya había pensado cortarme el bigote En vez de barba dejarme empatía Pero mi novia no me ha dejado Porque pa' todo le hace cosquillas Ya había pensado cortarme el bigote En vez de barba dejarme empatía Pero mi novia no me ha dejado Porque pa' todo le hace cosquillas Le beso la frente Le hace cosquillas Le beso la oreja Le hace cosquillas Le beso la boca Le hace cosquillas Le beso su cosa Le hace cosquillas Oigan amigos Quiero que sepan Tengo un problema Pero ando de Ando muy triste Muy preocupado Porque pa' todo me esterra el ligote Si como mango Estorra el bigote Si como piña Estorra el bigote Si tururú Estorra el bigote Si cuchi cuchi Estorra el bigote Si tururú Estorra el bigote Y 악 Gracias por ver el video